noticias de venezuela de última hora los ataques en el país y también a nivel mundial continúan vamos a explicarle ahora porque a nivel mundial diosdado cabello ataca a tamara suju tras denunciar proselitismo de la fam andan chillando porque vinieron a mazo dando si señores de diosdado cabello quiere decir que es porque fueron al mazo dando pero es que no pueden obligar a una entidad castrense a los militares a que visiten su programa para tener rating de una forma obligatoria ese es el problema que diosdado cabello no quiere que se diga que su programa no tiene rating que su programa nadie lo ve que tienen que obligar a los militares a asistir para poder presentar algo en la televisión ya sabemos cómo es que el régimen tiene todos los medios controlados y también se han anunciado que también algunas veces se entregan en dichos programas una bolsa clap y sabemos la terrible situación que hay en el país alimenticia y todo el problema que se ha ocasionado por culpa de un mal manejo de los recursos hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros persecución política le des más citado por la guardia civil de españa y denuncia tácticas intimidatorias antonio ledezma es otro que está sumergido en este caos y siendo perseguido por el chavismo entramos en materia con los hechos noticiosos de última hora y les recordamos a nuestros fieles seguidores hoy 28 de junio del año 2023 que también vamos a tener nuestro programa en vivo que estén pendientes el interactivo la verdad sin preferencia como todos los días la noche de este miércoles diosdado cabello atacó a tamara suju abogada y defensora de los derechos humanos tras denunciar proselitismo de la fama la abogada y defensora de derechos humanos tamara suju acusó a vladimir padrino lópez el pasado domingo ministro de defensa de autorizar a militares de la fuerza armada nacional bolivariana a participar a acudir al programa con el mazo dando de diosdado cabello a través de su cuenta de twitter la delegada de la asociación mundial de juristas uja por sus siglas en inglés ante la corte penal internacional señaló que esto significa una raya para el funcionario pues permite que la armada realice proselitismo político vladimir padrino autoriza a los oficiales de comando técnicos y asimilados a ir al programa de diosdado cabello el bodrillo ese que mientan con el mazo dando además de la raya que eso significa que nadie dude que la afán puede hacer proselitismo político autorizado por el jefe expresó suju del mismo modo la abogada cuestionó si alguno de los militares sería capaz de preguntarle a diosdado cabello sobre el paradero de hugo marino investigador y buzo profesional que lleva desaparecido desde el 2019 esto luego de que miembros de la dirección general de contrainteligencia militar desde sin lo detuvieran en el aeropuerto internacional simón bolívar en la guaira vladimir padrino lópez estás más abajo que la categoría guachimán de narcos más patético y te evaporas agregó su ju en su escrito en el documento publicado por la defensora de los derechos humanos se especifica que la asistencia al programa con el mazo dando formaría parte de las celebraciones por los 30 años del servicio activo de la fam pero también se ha registrado que a los militares los obligan a participar en con el asunto de el mazo dando de manera obligatoria cambiando de noticia el hecho alcalde de caracas en el exilio antonio ledezma denunció el miércoles que recibió una citación de la dirección general de la guardia civil de madrid por lo que interpretó como otro intento de intimidación por parte de la administración de la dictadura régimen de nicolás maduro moros durante una entrevista en el programa el citicen con leopoldo castillo ledezma dijo que se presentó un funcionario de la policía en su residencia y le consigna una citación para comparecer el próximo 6 de julio ante la fiscalía de madrid el hecha alcalde enfatizó que la persecución del régimen de maduro ha sido persistente ya ustedes saben ha sido persistente y que incluso durante su exilio el régimen continúa realizando ataques en contra de la oposición así es como se ha defendido antonio ledezma y tiene gran temor porque lo pueden arrestar e inclusive extraditar para venezuela el régimen de nicolás maduro está intentando de amedrentarnos y perseguirnos durante donde estemos comentó ledezma y rememoró su tiempo en prisión en los calabozos del helicoide por órdenes de maduro así como el momento en que su oficina fue destruida por solicitud del líder del régimen además ledezma destacó la investigación en curso de la corte penal internacional cpi también otro de los asuntos es que es muy importante señores de que se tomen acciones contundentes contra este tipo de persecución la investigación de la cpi está muy en el tope y la corporación criminal que lidera maduro subrayado la importancia de la rendición de cuentas en el ámbito internacional nicolás maduro está bajo la lupa en estos momentos están investigando a la dictadura esos hechos son parte de una larga historia de enfrentamientos entre ledezma y el régimen de nicolás maduro moros comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo